Tiempo de promociones en farmacia y perfumería, Peatonal Junín. La propuesta de Peatonal Junín es todo lo que sea cofres, todo lo que sea estuches, tenemos toda la línea importada, como siempre, toda la línea nacional, con grandes obsequios. Este año viene en el estuche, usted paga la crema o el perfume, tamaño de 100 o de 50 mililitros, lleva de regalo un necesser, una cremita de cuerpo, un gel de ducha, una loción para después afeitarse, un desodorante, en el caso de los hombres. Tenemos mucha regalería y también muchas promociones en precios especiales. Siempre decimos que hay tres épocas del año en que solamente se paga el precio de la fragancia, que es Navidad y al Padre y a la Madre, hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo, tenemos muchas promociones, muchas ofertas, tenemos tarjeta en seis cuotas sin recargo, pasando los mil pesos. También tenemos, quiero avisar también que estamos abiertos el día sábado, todo el día de ocho y media de la mañana a 22.30, para la gente que está quedando tarde, digamos, que está llegando tarde con los regalitos, estamos abiertos de corrido todo el día. Cerrando un buen año 2016, la gente apostó por la belleza y por los buenos productos. Así es, tenemos como siempre y esperamos contener, digamos, toda la línea de tratamientos, la línea de fragancias exclusivas acá en Farmacia Peatonal Junín, para todo el 2017. Seguramente algún saludo especial con motivo de estas fiestas. Sí, con motivo de estas fiestas queremos no dejar de saludar a todos nuestros clientes, que son amigos, que son familias. Para nosotros son una contención muy grande que tenemos acá en Farmacia Peatonal Junín. Y un saludo en especial que quiero dar es para todas las familias, de los empleados y de los encargados de Farmacia Peatonal Junín, que esto es una gran familia. Gracias Magna, feliz Navidad, feliz año. Muchísimas gracias, una muy feliz Navidad, una hermosa noche buena y nos encontramos en el 2017 con toda la energía y con toda la buena onda.